¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Chachaaay! ¡Y aquíiii! ¡Fuseplay! ¡En un nuevo gameplay de Gigantia 5! ¡Y estamos con Tumba! ¡Con el Víctor! ¡Y con Trelino! ¡Y con el señor! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Eh! ¿Pero dónde va el Víctor? ¡Hola! ¡Víctor! ¡Víctor que la foto! ¡Víctor esto va full gas! ¡Hemos venido a un Face to Face! ¡Chavales! ¡Un Face to Face! ¡Se nota muy bien! ¿Quién ha reventado? ¡Trelino! ¡Me ha matado a Trelino! ¡Ah! ¿Qué ha pasado Trelino? No sé... ¿Quién se ha muerto? ¿Víctor y Trelino? ¿No? ¿Víctor y Trelino? Sí, nos hemos caído ¡Has explotado! Pues ya sabéis chicos cómo funciona esto Tenemos que llegar al final Ir cambiando de coche Hasta... Pues hasta ganar la carrera Hay que tratar que los demás no lleguen Así que vamos a correr ¡Timba por favor! ¡Timba ya va a full gas! ¿Qué? ¡No! 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 ¡A tu casa! ¡No! 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 Soy muy bueno ¡Ustas! ¡El Rios es un감이 norro! ¡Lucosito Pero si en serio voy ganando? ¡A ver! ¡No. No. Bueno, vamos a por Rios ¡Ya alcohol! ¡Si si! ¡ kotí! ¡No! ¡QUE asco! ¡uh! ¡Que guapo me ha tocado! ¡Voy a reventar a todos con esto! ¡Ostras! ¡No! ¡No! No, no, tío Adiós, Riu Buena, Riu, buena Era pa' pillarte de frente No, no, no Uy, sí, sí, sí Mejor que me caigo Víctor, ¿dónde están? Si me has tirado Y... ¡Te va! Me cago en tu prima Riu, 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 Riu Yo déjame llegar, que pesado en este coche No, pero... No, no, dejadme llegar Soy el mejor jugador de GTA 5 Sí, sí se nota Eso no, significa karma Por arriba por mí Hola, Víctor El mondongo y trolinos Se están adelantando ya, eh Hombre, pero... Yo no, yo no, es que soy inútil Es que soy inútil, dice El mejor jugador es que te acesso Quiero dejar ya el coche del safari Ya que vas Cambio de coche, cambio de coche Que pesao ¿Mondongo ha cambiado de coche? ¡Mondongo ha cambiado de coche! ¡Ostras no! Adiós pringao No me has tirado, no me has tirado Mondongo ¿En serio? Bueno, en verdad si En verdad si me ha tirado Pero, pero que Dios Déjame llegar Vale, vale, perdón, pasa, pasa, yo voy a por los demás Están adelantando Hasta el Mondongo Adiós ¿Qué has hecho volar? ¡Ostras que vienen! ¡Adiós! ¡Nos ha muerto! Venga, venga, a tu casa Venga, a tu casa Venga, a tu casa Venga, adiós Los dos a su casa Los dos se han fatado Pero vas a tener que pasar otra vez Eso es verdad Eso es verdad ¡Te he visto! Hasta luego, Tolito Hola Llevo el coche Es que no se puede ¿Qué coche tiene? Nada, ya te dejo Hombre, si no te queda otra Claro, si no, no puedes contra mi con ese coche Que vamos a dejarme Eh, ¿y los demás? ¿Dónde estaremos? ¡Oh, está el Mondongo! El Mondongo va con una cucaracha El tío ¡Ostras al timba! ¡Ostras al timba! ¡No, no! ¡Hombre, Trolino! ¡Qué tal! ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Qué asco esto! ¡Adiós, Trolino! Se me escapa el asqueroso Sí, sí, pero no se le va a escapar ¡Al invictor, papu! Pues sí, pues sí se le va a escapar Se llega con el escarabajo, Rius Último, macho No te preocupes Pues sí, dame un premio Ahora me lo das Ven a buscarlo, ven a buscarlo Corre, aprovechad que se ha quedado enganchado ¡Corre, corre, corre! ¡Que me parte ese camión! ¡Hasta luego, Timba! Pero huevo, que vas con un huevo ¡Mira el coche de Rius! ¡Corre, corre, corre! ¿Cuál es el siguiente? ¡No! ¡No, loco! ¡Corre, corre, corre! ¡No, Rius! ¡Trolino! ¿Dónde quieres sentarte, Trolino? Yo me he ido ¡Adiós, Primao! ¡Hola, Rius! ¡No! ¡Macho el lío! ¡Macho el lío, Trolino! ¡Macho el escondite es el mejor jugador de GTA 5 Online Y los demás no los veo Siempre Fulgar, voy segundo ¿Quién va primero? Yo voy primero, pero por el otro lado Por atrás, ¿no? ¡Corre, Timba! ¡No, no, no, no! ¡Me cago en tu privada! ¡No, no, no, no! ¡Este chaval es tontísimo! ¡Hasta luego! ¡Este chaval es tonto, tío! ¡No! ¡Espérate! ¡Que vamos últimos! ¡Claro, tonto! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Adiós! ¡No, Trolino! ¡Vamos, Trolino! ¡Te odio! ¿Quién tiene su juguete favorito? ¡Déjame pasar! Paso yo, paso yo primero ¿Quién tiene su juguete favorito? ¡No puedo avanzar! Es que no puedo avanzar Es que no puedo, es que Timba es el mejor jugador de GTA V No me ha dejado pasar Ya lo sé, ya lo sé Pero sí, claro, es culpa mía, va a ser ¿En serio ha pasado Trolino también? Claro, es que va ganando Gondongo, tú ¿Va ganando Gondongo? Es verdad que voy último Voy el último en la carrera ¿Pero esto qué es? ¡Píllame, píllame! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se lo merece! Hola Timba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Adiós llegando! ¡Dale a ese! ¡Dale a ese! ¡Este es mi idea! ¡Este es mi idea! ¡Ven aquí! ¿Quieres subir detrás conmigo? ¡Llévame! ¡No, no! Lleva, llévame en tu camioneta Lleva, llévame en tu camioneta ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Qué coche más feo es este, por favor! ¡Que nos sale! ¡Venga, hasta luego Timba! ¡Mira Trolino! ¡Hasta luego Trolino! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hasta luego Ríos! ¡Hala! ¡La próxima vez te ríes! ¡Adiós! ¿Dónde vas? Me ha llevado la grúa que se me ha roto el coche Se me ha roto el coche ¿Quién es el morao? ¡Mondongo, súbeme! ¡Vamos con ello! ¡Ya estoy! ¡Ahí está! No, hay que subir de cara ¡Mondongo, quito, quito! ¡Pues no! ¡Que sí, que sí! ¡Que no! ¿Cómo te has subido tú? ¡Tipa! ¡Que soy muy bueno, macho! ¡Es que le gusta mucho subirse! ¡Pues no se puede! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo te subo, Ríos! ¡Hay alguien que está muriendo ahí al fondo, eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡HOLO! ¡Odiós! 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 ¡El coño volado! ¡Me ha dado la aspa de la delicia esa asquerosa! ¡Vale, te voy a buscar, Ríos, te voy a buscar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí! ¡Como me subo, como me subo! ¡Te subo así! ¡Mereza! ¡Súbame, montongo! ¡Márchete atrás! ¡Ahí! ¡Contra la pared, contra la pared! ¡Que me tiras, que me tiras! ¡No! ¡Dónde vas, eh! ¡Se ha ido, se ha ido el Ríos! ¡Que no! ¡Que me ha tirado la velocidad y me ha tirado para abajo, tío! ¡Se ha vuelto loco y ha saltado, ha dicho! ¡Yo paso! ¡Que no se puede subir! ¡Súbete, súbete, Ríos! ¡Me quito el carabajo, me quito el carabajo! ¡Ah, que voy primero! ¡Porque me ha tirado, iba yo primero! ¡Claro! ¡Curre! ¡Yo creo que iba el último! ¡Me ha caído mil veces! ¡Pero soy yo el mejor! ¡Claro, si el último me ha visto! ¡Me caigo mil veces, pero siendo el primero! ¡A por río, a por río, corre! ¡A por río, corre! ¡A por río, corre! ¡A por río, corre! ¡Ay! ¿Sabéis lo que tengo yo? ¡Madre de Dios! ¡El levanta coches! ¡No! ¡No! ¡Es huelca coches! ¡No! ¡No! ¡En verdad no es mentira! ¡Que mentiroso! ¡Mirale! ¡Pero bueno, me vale también para levantarte coche! ¡Hasta luego otro lino! ¡No, no, no, no! ¡Adiós, Tolino! ¡Es el coche fantástico! ¡Esto se va rápido, esto se va rápido! ¡A por río, a por río, a por río! ¡A verdad! ¡In de Lorean! ¡Play! ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Ahora sí! ¡Venid con la cara de descubierta si queréis! ¡No, no, no! ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy! ¿Dónde estoy? Hay un sitio ahí para esconderse, escóndete! ¡Adiós! ¡No te vas! ¡No! ¡El tipo me ha esquivado! ¡Qué asco de tío! ¡Y me esquiva! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¿Dónde vas? Si con esto no haces nada, me vas a repartir fruta, ¿puedes? ¡Sí, sí! ¡Mira, mira! Pues mira el limonazo que le voy a repartar a alguien! ¡Espera algo épico, vamos! ¡No! ¿Esto quién era? ¡Esto tiene... ¡Esto tiene propulsión! ¡No lo sabía yo! ¡No lo sabía yo! ¡Oh! ¡No! Hola, ¿alguien me ayuda, por favor? Yo te ayudo, que me he caído. Yo te ayudo. ¿Alguien me ayuda? Yo también te ayudo. Me he quedado aquí un poco atrascado. ¡Tengo una idea, tengo una idea! ¡Te ayudo por abajo, Reus! ¡Te ayudo por abajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Casi, casi! ¡Corre, que te ayudo! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Casi, casi! ¡Ahora voy yo! ¡Ahora voy! Espérate, que lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Te ayudo! ¡Rius, te ayudo! ¡Rius, te ayudo! ¡Rius, te ayudo! ¡Rius, te ayudo! ¡Quita a Trollino! ¡Quita a Trollino! ¡Timba, no! ¡Que te ayudo! ¡Así no me ayudas, Timba! ¡Así no me ayudas, Timba! ¡Así no me ayudas, Timba! ¡Te estamos sacando, Timba! Ahora puede volver. Ya, pero antes era épico y ahora ha quedado un mojón. ¡Ahora sí! ¡Tengo que llegar al motocoche! ¡Tengo que llegar al motocoche! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Rius! ¡Hombre, Trollino! ¡No te da tiempo, Trollino! ¡No te da tiempo, Trollino! ¡No te da tiempo, Trollino! ¡No te da tiempo! ¡No me cae! ¡Aaah! ¿Cómo que no? ¡Oh, Víctor! ¡Te caes tú! ¡Te caes tú por listo! ¡Te caes tú! ¡No se cae! ¡Hombre! ¡Qué pesado es! ¡Es un pesado! ¡Voy a por Trollino! ¡Voy a por Trollino! ¡Yo te ayudo! ¡Corre, Leo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, gracias, Víctor! ¡Gracias, Víctor! ¡Ahora qué, Trollino! ¡Ahora qué, Trollino! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Adiós, pringao! ¡No tienes super velocidad! ¡Trollino! ¿Dónde estás? ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡No estoy! ¡Aaah! ¡Haz tu casa, Mondo! ¡No, no, no! ¡Se muero! ¡Aaah! 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 ¡Trollino es el timba, chaval! ¡Me había salvado de los dos y ha venido bien aquí, Leo! ¡No! ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Aquí está Trollino con el coche! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hasta luego! ¡Trollinos, hijos! ¡Aaah! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Que soy un fantasma! ¡Otra vez! ¡Quiero tirar a Trollino! ¡Quiero tirar a Trollino! ¡Quiero tirar a Trollino! ¡No voy a cambiar de coche! ¡Aaah! ¡Hombre, dejadme en paz aquí! ¡Aah! ¡Pátame, asquerosos! ¡Hasta luego! Esto es lo que me han hecho antes. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, mundo! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Stray! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Voy cuarto, voy cuarto! ¿Pero cómo puedo ir cuarto, señores? ¿Esto qué es? ¡Porque yo voy primero, papu! ¡Aquí no pasa nadie! ¡Aquí no pasa nadie! ¡Aquí no pasa nadie! ¡Aaah! Igual sí! Igual sí. Igual sí. Lo siento, timba. ¿Eres tú o yo? ¡Ostras! ¡Soy Víctor! ¡Es el mejor del mundo! ¡Es el mejor player del mundo! ¡Hombre, ya voy segundo! ¡Ya voy segundo! ¡Ya tengo que ganar! ¡Está aquí tirado! ¡Troy no hace nada con el PC! ¡Voy, voy, voy! Voy a empujarlo, voy a empujarlo, voy a empujarlo. ¡Ay, ay, ay! ¡No, me he caído! ¡Fue primero! ¡Fue primero! ¡Fue primero! ¡Pero no por mucho tiempo! Sí, sí, por todo el tiempo del mundo, Mondongo. ¡No, por culpa de él! ¡Hasta luego! ¡Uuuu! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! ¡Ayúdame, Mondongo! ¡Ostras! ¡Me he caído! ¡El tro... ¡Hala! ¡Qué asco, tío! ¡Me he podido! ¡Me he caído! ¡El trolino con el camión ese va volando! ¡Hola, Ryu! ¡Hola, hasta luego, trolino! ¡Uhú! ¡No, me he caído otra vez! ¡Vara, sí! ¡Un segundo! ¡Vuelve a el tercero! ¡Adiós, Rius! ¡Vamos, Mondongo! ¡El primero! ¡Voy a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Casi le doy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Casi le doy! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¿Qué toca ahora, Mondongo? ¿Qué toca ahora? ¡Propulsores! ¡A bola, sí! ¡Propulsame esta! ¡Propulsame esta, sí! Me la ha propulsado. ¡No! ¡Y a mí también me ha propulsado! ¡No! 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 ¡Oh, salto de los! Me he salvado, me he salvado. ¡Rius va primero! ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Va por Rius! ¡Va por Rius! ¡Va por Rius! Me he caído al agua. Me he caído al agua. O sea, ¿vuelvo a ir primero yo? ¡Sí! ¡Ostras, Pedrín! ¡No, no, no, no! ¿Dónde va, Rius? ¿Dónde va? Pues voy a la meta. Voy a ganar en esta partida. No como tú. Me vas a perder. ¿Te voy primero con Rius? ¡No, no, no! ¡Corre, corre! Todo es a por Rius. ¡Gan a Rius! A ver si es verdad que gana Rius. ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero si se ha tirado solo? Se tira solo. ¿Qué tenemos aquí a Mondongo? ¡Ay! ¡Ostras! ¡Uy! ¡Uy! ¡Matar a Mondongo! ¡Ahí estamos! ¡Qué asco de coche! ¿Dónde está Mondongo? ¿Qué es el Mondongo? Pues Mondongo ha salido a buscar. Con los propulsores. ¡Uy! ¡A por Rius! ¡A por Rius! ¡Es que lo sabía yo! ¡Eh! ¡Que es un humano! ¡Soy un humano! ¡No! ¡A tu casambre! ¡Hay que llegar al final de humano! ¡No lo dejéis! ¡No lo dejéis! ¿Por qué es un humano? ¡Soy un humano! ¡Soy un humano! ¡Soy un humano! ¡Soy lo vez no! ¡Soy lo vez no! ¡No se le ve! ¡Soy lo vez no! ¡Si mira! ¡Oye! ¿Lo vez no vuela? ¡Nooo! ¡A vez! ¡A vez! ¿Lo vez no? No lo ha visto. Eso no lo ha visto. ¡Reos, reos, reos! Te explico un truco de lo vez no, lo vez no. Piensa en un megasalto. Sí, sí, pero mira pa atrás, Víctor. ¡Ostras, no es verdad! ¡Megasalto con el Ovevno! ¡Eso no vale, eso no vale! ¡Gracias, Víctor! ¡Vamos, rey! ¡En otro momento, el Ovevno! ¡Sáltale! 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 ¡Ostomus! ¡Ah! ¡Ha saltao! ¡Más saltao! ¿Por qué también es lobez? ¿Quiere que ganemos? ¡Claro, claro, porque somos un equipo! ¡Vamos! 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 ¡Viene por detrás! ¡Yo también tengo una sorpresa! ¡Adiós, Lino! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenísimo, Víctor! ¡Vamos! ¿Cómo se salta? ¿Qué van a ganar? ¡Lo siento, chicos! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Buenas, Rebs! ¡Buenísimo! ¡Que te adelanto! ¡Que te adelanto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No se salta! ¿Qué tal estáis? ¡Muy bien! ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¡Está liado! ¡Está liado! ¡Está liado! ¡Adiós! ¡A tomar por saco! ¡A tomar por saco! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Corre, Víctor! ¡Lo ha conseguido! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡La meta! ¡La meta! ¡La veo! ¡La meta! ¡Veo la meta! ¡Que no llegue el Rius! ¡Que no llegue el Rius! ¡No! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡No! ¡No quería matarte, Timba! ¡Lo siento! ¡No, no llego, no llego! ¡Sí, llego, sí llego! ¡Se va a ganar el Rius! ¡Mátate! ¡No, que no! ¡Que estoy yo! ¡Tranquilo! ¡Defiende, defiende, defiende! ¡No, no puedo defender! ¡No puedo defender! ¡Se lo defiende! ¡No! ¡Hola! ¡No puedo defender! ¡Me he salvado! ¡Defiende, defiende que va! ¡Defiende que va! ¡Que no puedo, que tengo al oberno! ¡Calino! ¡No puedo! ¡Adiós! ¡Mira, veta! ¡Que va a ganar! ¡Que va a ganar! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Está en el cagao! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nooo! ¡Qué asqueroso! ¡Victoria! ¡Suscríbete!